Primer llamado a la selección nacional de Alex Padilla, Alan Mosso y Eric Lira. Quiero que me dejen sus comentarios sobre estos primeros llamados de estos tres mexicanos. El portero Alex Padilla, el defensa Alan Mosso y el centrocampista Eric Lira. Evidentemente aquí también va mi opinión en este video. Por algo estamos haciendo este video. El día de ayer también en un en vivo aquí en el canal de Deportes en 30 tuvimos un en vivo platicando muy por encima de la primera convocatoria del Vasco Aguirre para esta fecha FIFA que se aproxima para partidos amistosos de preparación para el Mundial. Si no lo han visto vayan al canal y el primer en vivo que les salga ese es el video analizando un poco la convocatoria de Javier el Vasco Aguirre donde desde en la portería tenemos sorpresas. Sorpresas porque Alex Padilla es uno de los tres porteros junto con Malagón y el tal Arranjer que ya sabemos. Pero lo sorprendente fue el llamado de este joven de 20 años. 20 años portero titular en estas primeras tres jornadas con el Athletic Club. Equipo que ya se enfrentó al Valencia en la Liga Española. Equipo que ya se enfrentó al Getafe en la Liga Española. Y equipo que ya se enfrentó al Barcelona en la Liga Española. Entonces esos tres partidos le bastaron a Alex Padilla para llamar la atención del Vasco Aguirre. Únicamente tres partidos. Es que cuando tú eres bueno canijo eres bueno. No necesitas lucirte. Necesitas únicamente hacer tu trabajo. Que es lo que ha hecho Alex Padilla en este arranque de Liga con el Athletic Club. Para mí lo ha hecho de maravilla. Yo sé que es complicado ver partidos de otros países. De por sí aquí en México que tenemos que pagar para ver a nuestros equipos. Ahora imagínense de otros lugares. Yo personalmente he visto los tres partidos de Alex Padilla. Me ha gustado. Yo le daría esta oportunidad. De verdad le daría esta confianza. Porque en la selección mexicana se habla de un proceso. Junto con el Vasco y con Rafa Márquez. Pues bueno también el proceso yo creo que se debería de hacer con los jugadores. Ahora sí teníamos a lo mejor de única opción a Malagón. Pues mira ya apareció ahora un contrincante por así decirlo. Alguien que le haga competencia a Malagón. Ahí lo veo perfectamente. Acierto el Vasco para justo dar esta competencia a Malagón. Que les digo yo le daría la oportunidad. No quiero decir que me guste más Alex Padilla. Pero por lo bien que lo está haciendo en la Liga Española. Una de las mejores ligas del mundo. Le daría esta oportunidad. Le daría este chance de mostrarse. Porque claro. Tres partidos únicamente lleva de profesional Alex Padilla gente. Alex Padilla hace tres meses. Estaba siendo contemplado para hacer la pretemporada con un equipo profesional a sus 20 años. Hace dos meses era el tercer portero del Athletic Club. Se lesiona una y Simón. Se lesiona el segundo portero. ¿Quién es el tercer portero? Alex Padilla. Órale. Te toca mijo. No hay otro más. Y se la ha estado rifando la neta. El Alex Padilla. Ahí con el Athletic Club. Entonces llamado muy merecido. Muy merecido. Luego la defensa. Ta 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 ta. Y llega el nombre de Mozo. Alan Mozo. Lateral derecho de Chivas. Donde lleva seis años buscando esta convocatoria. Este defensa mexicano. Mi opinión. Es mi opinión. Ahí abajo déjenme sus comentarios y lo que quieran. Pero para mí es uno de los laterales que más huevos le echa. Que más ganas le pone a la hora de jugar. No es un jugador técnico. No es un jugador veloz. No es un jugador hábil. Pero bueno. Aquí en México no te vas a encontrar a un jugador con skills. Con habilidades. O sea. Mozo es uno más de la liga. Y ahí está. Tiene las mismas posibilidades que otro lateral derecho. Que pasa que para mí Mozo. Ya desde hace yo creo que algún tiempecillo. Pudo haber entrado en alguna convocatoria. Por esta cuestión que les comento. Que yo creo que le echa ganitas. Y me van a decir. Ay bueno. Echarle ganitas. Pues. No todos los jugadores. De la liga MX. Le echan ganas. No todos los mexicanos le echan ganas. Porque ya sabemos que. A nosotros. Somos muy 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 conformistas. Sabes que me llega mi lana. Ando jugando medio tiempo. Ando jugando unos 20 minutos. Pues aquí me quedo. Sabes. O sea. Que más necesito para esforzarme. O sea. Total. Ya en la vida. Ya gané. Ya tengo mi. Mi. Mi contrato de unos 4 años. Cobro bien. Juego ahí más o menos. A veces de titular. A veces no. Pero. Aquí ando. Entonces. Una característica de Alan Mozo. Que yo logro notar. Es que por lo menos él. Él los tiene. ¿No? Y en la cancha. Lo demuestra. Se ve. Que. Le echa ganitas. ¿No? Luego. Eric Lira. Aquí también. El día de ayer. El día de ayer. Vi un comentario. Y también. En el en vivo. Que decía. Es un paquete. Es. Un costal. La verdad. Nuevamente. Voy. A lo mismo. En México. Todos. Los jugadores mexicanos. Tienen unas características similares. Que juegan. Casi casi igual. O sea. La verdad. Tú pones a Eric Lira. Y pones a otros cinco mediocampistas más. La verdad. Este. Van a tener un nivel muy similar. Ahora. En el Cruz Azul. Lo ha hecho bien. ¿No? Con Anselmi. En el sistema del Cruz Azul. Creo que. Lo ha hecho. Demasiado bien. En el Cruz Azul. ¿No? Vamos a ver también ahora. Cuál es. El papel que le da. El Vasco Aguirre. Nuevamente. ¿No? Estos tres jugadores son. Su primera convocatoria. A mi parecer. Debería de darles esta oportunidad. ¿Por qué? ¿Para qué los convoca? ¿Sabes? Porque. Son los únicos. Tres. Jugadores diferentes. Bueno. Diferentes. En su primera convocatoria. Me refiero. ¿No? O sea. Los otros jugadores. Pues ya han estado. En competencia. En mundial. Copa América. Copa Oro. Yo creo que el Vasco. Pues ya sabe. Por lo menos. ¿No? O sea. Estos cuates. Son los que tengo. Los mejores que tengo. Los que han estado en proceso. Mundialistas. Los que han estado en proceso. De Copa América. Copa Oro. Pues bueno. Para no hacérmela tan difícil. ¿No? Pero. Estos tres jugadores nuevos. Que. Les digo. Para mí. Deberían debutar. Para darle. Esta oportunidad. Porque bueno. Si los llamas. Les digo. Es por algo. ¿No? Para darles esta oportunidad. Y si te funciona. Pues estaría muy bien. ¿No? Porque al final. Si no te funciona. Pues bueno. X. Yo ya tengo. Casi casi. El Vasco ya tiene a su once preparado. ¿No? Pero. Evidentemente. Tiene que ir armando. O tiene que ir agarrando. Más bien. Nuevas piezas. Como por ejemplo. Lo de Alex Padilla. Que es un. Una sorpresa. Porque. Les digo. Casi casi. Fue de la noche a la mañana. Que este canijo. Se apuntó. En el mapa del fútbol. En el radar. Del fútbol. ¿No? Entonces. Creo que. Debería de darles esta oportunidad. A mi parecer. Creo que si se las va a dar. Además. Porque pues bueno. Son jugadores que en la Liga MX. Ya sabemos como funcionan. Que juegan relativamente bien. Por así decirlo. En sus equipos. Y. Pues bueno. La convocatoria es la de mis. La de siempre. ¿No? O sea. Ya conocemos. Santi. Orbelín. Este. Arteaga. Arteaga no va. El Johan Vázquez. El Cachorro. Malagón. Luis Romo. Lainez. Ya conocemos. ¿No? Igual en el en vivo. Vayan a verlo. Ahí está la convocatoria oficial. Igual si no. Ya la vieron. Pues en cualquier otro medio. ¿No? Pero. El video de hoy. Era sobre estos tres jugadores. Que es su primera convocatoria. A la selección. Soy Mike Díaz. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video